Danilo. Doña Marta, buenas tardes. Mire, gracias. La semana anterior, aquí mismo al presidente le consultamos el tema de la venta de medicamentos, que no han bajado los precios. Obviamente el gobierno es prioridad, es promesa de campaña, anda buscando cómo darle solución. Pero entiendo que entre las opciones que valora la caja, que es el mayor comprador de medicamentos en todo el mundo, afortunadamente para darle los costarricenses, la caja entre las opciones y el Ministerio de Salud, porque deben trabajar en conjunto, está precisamente que la caja sea la que venda los medicamentos a un menor precio. ¿Esa es una alternativa? Ay, perdón. Esa es una de las opciones que se está analizando. Nada más recordemos que la caja lo ha venido haciendo, pero de forma prácticamente muy esporádica y a falta del medicamento en el país. Lo que tenemos que contrarrestar es nuestra capacidad de disposición, pero es un elemento que puede ser de interés para todos los ciudadanos, porque aquí lo importante es hacer la distinción sobre todo de que no confundan, ustedes saben que a veces les gusta confundir lo que uno dice, que no es que le vamos a vender medicamentos a los asegurados nuestros, jamás, eso sigue exactamente igual, sino que nosotros ahora como compramos por volúmenes a demanda, esos espacios que tenemos de colchón nos podrían permitir un escenario donde se pueda vender al costarricense medicamentos con un porcentaje de costo administrativo nuestro. Muy inferior a las farmacias. Ah, sin lugar a dudas. Hasta los mismos productos que nosotros estamos produciendo, ¿verdad? Creo que hay un jarabe para la tos que tiene un costo que no supera los 600 colones, pero estamos en el análisis. Aquí las cosas no son simples, ¿verdad? Y lo que más hay son trabas y obstáculos. Ciertamente ahí las farmacias y las cadenas, los monopolios van a brincar o ya brincaron, no sé. Mire, aquí lo que tenemos que tener claro es que nosotros trabajamos por la ciudadanía, no por grupos y no para personas específicas. Nuestro esfuerzo es y será siempre para la mejor condición de vida de los costarricenses. Doña Marta, con medicamentos innovadores, que es uno de los grandes problemas que hay, que se podría, yo conozco un poco ese mercado, entonces, ¿qué se podría hacer con esos productos que no están en el país y que vía recursos de amparo obligan siempre a la caja a tener lo que comprar? Bueno, ese podría ser uno de los elementos. Si hay personas privadas que no son aseguradas o que siendo aseguradas lo quieren hacer, tenemos que valorarlo. Inicialmente estaríamos pensando en medicamentos no complejos, ¿verdad? El medicamento que tradicionalmente usa el costarricense, pero aparte de eso también hay propuestas para iniciar procesos de investigación a través del CENDACE con las farmacéuticas que podrían ayudarnos a tener mejores precios en estos medicamentos innovadores que efectivamente tienen costos muy, muy altos. ¿Quieres un plan piloto al respecto? Podríamos pensar en un plan piloto. Aquí tal vez lo que nos ha rechazado un poco es que nos interesa mucho que el EDUS se convierta en el expediente personal de cada uno de nosotros. Y ahí estamos trabajando con el MISID para que la interoperabilidad del sistema nos dé esa posibilidad de que usted quiere ver cómo está su expediente, le permite a su médico, esté donde esté, que pueda entrar e incluso subir la información de una radiografía o de un examen sin necesidad de que sea la caja costarricense del Seguro Social la que le tenga que hacer todos los exámenes. ¿Cuándo va a ver en Junta Erectiva eso, o verse en Junta Erectiva de la caja? Sabemos que hay muchos cambios, ¿verdad? No sabemos cuál de la Junta Erectiva lo va a haber. No sabría decirle cuándo. Créame que estamos trabajando en la parte técnica, que a veces es la más compleja. Hemos ido dando pasos acelerados, pero tenemos que hacer ya algunos ajustes, no exactamente a la normativa, pero a los procesos internos y cuando eso esté más maduro podremos informar con mayor detalle.